Y me siento en medio de las dos en el sillóncito ese donde tú estabas sentado y le dije a Estela, yo te entiendo porque yo conocí a tu marido y lo traje a Hollywood y cuando recibí una llamada tuya, él paró Hollywood. En ese proceso, de repente siento una patada en las pompas. ¿Cómo? Que me empujan. ¿Quién? Adriana. Si Pedro hubiese visto el momento en que Adriana me pegó, me hubiera dicho, oye, no, no seas chusmas. ¿Y esa confianza? No sé. ¿De dónde salió? ¿Quién se la dio? Y pues con la cara que tiene yo dije, a ella se le está saliendo el barrio, el código postal. Ah, porque aparte ya me enteré. Haz de cuenta, es de las que esconden sus orígenes. ¿Por qué? Porque ahora que la conocí, le dije, ¿de dónde vienes? ¿Sí? ¿De qué cerro? Y hace cuenta. Bueno, hace cuenta que me dijo, de Ecatepec. Y se levantó y se fue. O sea, no quiere hablar de dónde viene. Mi amor, tú sabes que yo vengo de un barrio bravo y a mí no me da pena, a mí me enorgullece porque de ahí salí. Exactamente. Pero ese es el orgullo de uno como gente, de dónde uno viene. Bueno, esa es Adriana. Oculta sus orígenes. Yo en un principio sentí que podíamos llegar a ser amigas. Pero es muy agresivas. Me dijo, ¡ay, la atrevida! Lo que me dijo la atrevida, Pedro. Yo no lo podía creer. Me dije, ¿yo qué necesidad tengo de estar escuchando a esta vieja mojopofa, gorda, pendeja, con la cirugía sin un hoyo pa' aquí, otro pa' allá, apestosa? El lado bello, el lado bello. Yo no lo podía creer lo que me estaba diciendo ni por pecar y yo por pendeja. ¿Pero qué fue lo que te dijo? Acaso el psicólogo me dijo, tú, pero con unos huevos, güey, tú eres la, ¿qué te sientes la defensora del pueblo? Siempre que para mí haya una cosa justa, una cosa correcta, lo voy a defender hasta morir y me muero tratando de que se haga justicia. Somos mujeres de treinta y tantos, ¿sí? Que con actitudes a veces infantiles para ser divertidas, somos unas auténticas. Y engreidísimas, cada una por su lado, cual más engreída que la otra. Porque usted es la más bella, usted es la más bella. Elisa tiene una necesidad de ser admirada, de saber que es bonita. Y para eso estoy yo en su vida, para recordarle siempre lo hermosa que es. Vamos a definir en cuánto le lleva cada cual aquí. ¿Cuánto le lleva Estela aquí, más o menos? No sé. Por lo menos cinco. Bueno, no. No, vamos a ver. Bueno. La otra, la otra, la de los tacos. ¿Cuál? ¿Lula? Lula. Ay, no, esa tiene que tener ciento cincuenta años. Rosy no, Rosy es una baby. Es una baby, tiene treinta y ser hermosa. No, Rosy tiene diecinueve. Ah, sí, se ve divina. Divina, ya sabes, una regia que se cuida desde los veinticuatro años la cara, el voto y todo. Pero la mayor del grupo, ¿cuál es? ¿En buena onda? Bueno, no sé, pero mira. ¿Cómo que no sabe? Yo tuviera que haber pensado en eso. Soy la más joven, soy la más bonita, soy la más simpática, ¿no? Más bonita que ninguna. ¿Quién es la más bonita? Yo. ¿La más talentosa? Yo. ¿La más joven? Rosy yo. Ah, ok. Rosy yo. Rosy yo. Pedro dice que si me paro al lado de las chicas, nadie las voltea a ver a ellas porque Pedro me ama a mí. Entonces, como Pedro está enamorado de mí, de mis virtudes, por eso me ve de esa manera. Dios me dio esta oportunidad de conocerlas. Para darme la oportunidad de mostrarme a mí misma, sí que yo puedo tener de nuevo las 50 mil amigas que siempre he tenido. ¿Y qué mejor de estas viejas que son unas verduras, si me entiendes, unas cabronas, para probármelo. Las voy a conquistar, mi amor. Pobrecitas, no saben en lo que han caído. Pobrecitas, no saben en lo que han caído.